Hola, soy Mar Mazuli, soy cofundadora y CEO de Bitmetrics, somos una startup fundada aquí en Barcelona en el año 2017 y nos dedicamos a la automatización de procesos industriales basados en visión mediante inteligencia artificial, visión artificial y robótica. Bueno, la verdad es que es un poquito larga ya. Empecé a trabajar desde siempre en el mundo tecnológico. Mi primera experiencia profesional fue en una de las grandes, fue en IBM y desde entonces he tenido la oportunidad de estar siempre en grandes corporaciones donde creo que he modelado mi mente y mi entendimiento de cómo ha de funcionar una empresa. Desde el año 2011 soy emprendedora, esta es la tercera empresa que fundo y desde luego la más divertida porque tenemos desafíos de todo tipo, un poco por el contexto que estamos viviendo actualmente y otro poco porque innovar en tecnología es bastante... bueno, es un reto. Bueno, yo desde pequeña siempre tuve interés en ir más allá de entender cómo funcionaban las cosas. Es verdad que en el mundo en el que nos movemos actualmente abundan datos y podemos extraer de ellos un montón de información para tomar decisiones muchísimo más acertadas y con mayor probabilidad de éxito de lo que serían si nos basásemos en intuición o en experiencias pasadas. Yo creo que en la toma de decisiones y en la toma de... en el análisis de datos se convergen esa ciencia y arte a la vez de combinar la dosis exacta de experiencia y conocimiento de cómo funcionan las cosas con lo que nos está arrojando la estadística y el dato en particular. No podría hablar de referentes sino de micro referentes quizás. Pienso que todos conocemos gente que hace cosas especiales y en las que destaca. También creo que tenemos... que las personas tienen talentos y no son perfectas en todo ni excelentes en todo, sino que son muy buenas en algo y eso a veces es lo que hace falta mostrar más. Todos tenemos luces y sombras y creo que si alguien destaca en algún ámbito, pues fantástico por ello y es en lo que nos podemos basar para inspirarnos. Mi referente siempre ha sido Marie Curie, pero ya quedó completamente desfasado. Pero los motivos por los cuales me inspira mucho esa mujer es porque incluso para estudiar tuvo problemas. Porque tuvo una incursión muy importante en un mundo completamente masculino y tuve la suerte de poder estar en la entrega de la medalla de oro de la Academia de las Artes y las Ciencias que le hizo España a Marie Curie pero 200 años más tarde en la figura de su nieto. Me parece algo completamente emocionante y duro a la vez porque no lo recibió en vida. Pero creo que de esos ejemplos hay muchísimos y en la actualidad todo es tanto más rápido que ese reconocimiento suele darse a tiempo. Dicho esto, no creo que el talento tenga que ver con el reconocimiento. Bueno, con gobierno, por ejemplo, estaba mirando unas estadísticas de Naciones Unidas. De los 197 países del mundo, solo 22 tienen jefas de Estado, lo cual significa que tenemos muchísimo camino por recorrer. A pesar de eso, creo que en Europa tenemos referentes muy interesantes, tanto la presidenta de la Comisión Europea como la cancillera alemana que está saliendo. En España, precisamente la ministra de Educación es mujer y hay todavía algunas carteras que están mayoritariamente presididas por mujeres. No obstante, queda bastante trabajo en ese ámbito. En la educación, pues creo que, como en todo, la toma de decisiones ha de estar presente el talento. El género creo que va un poco en segunda instancia, ¿no? Pero creo que nos tienen que liderar personas muy formadas y capaces de influir positivamente en la vida de los demás. Le diría que no me preocupase tanto por qué voy a estudiar, ni cuánto, ni cómo. Que la vida en sí misma es estudiar, 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 estudiar. Y eso es algo que tenemos que asimilar, ¿no? No porque estudiases medicina, serás médico todo el tiempo. No porque estudiases informática, serás informática todo el tiempo. Podrías ser después directiva de una empresa, podría ser ministra, podría ser cualquier otra cosa, porque la vida es larga. Los años de trabajo también son cada vez más largos y tendremos oportunidad de explotar las diferentes facetas y diferentes talentos que tenemos en diferentes ámbitos. Así que, bueno, el mensaje es ese, ¿no? Estudiar siempre, porque hoy en día también hay una cuestión muy, muy importante que no nos podemos olvidar, que es la alfabetización tecnológica. Si nosotros no sabemos matemáticas, si no sabemos programar, si no sabemos mínimamente cómo jugar con la tecnología, estaremos fuera. Estaremos fuera de ese papel de influir, de tomar decisiones, de explorar. Creo que lo más importante es hacer el camino y no necesariamente llegar a lo que nosotros consideramos que es éxito, porque el éxito es diferente para diferentes personas, ¿no? sino hacer nuestra pequeña contribución en aquello que nos toca. La magnitud de la contribución ya se verá, pero hacer aquello en lo que consideramos que podemos aportar y que creemos que da valor a los demás. Gracias. 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 Gracias.